Ya está, ya está, cállense, cállense Que sea una señora cara de papa, una señora cara de papa Soñar no cuesta Quita el moño, rompe la envoltura y es, es, es una lonchera, tenemos una lonchera Una lonchera, una lonchera Es un regalón, parece ser, si son sabanas ¿Quién invitó a ese niño? Atención, abre el último regalo ¿Último regalo? Es muy grande, es un, es un juego de pesa, repito, su cuarto Muy bien, muy bien, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Perdón, te hice pude ¿Qué les dije? ¿Eh? No hubo problema Tú siempre tienes la razón, nunca lo dudé ni un segundo Oye, enciendan el transmisor Adelante mamá pájaro, adelante mamá pájaro Mamá ha sacado un regalo sorpresa del cruce Está muy emocionado Es enorme Pero uno de los niños es normal, no veo nada Es un... Es un qué Un qué Ya no, fija tonto, ya no sabremos qué fue Pero qué bien Rex No, no, voltealo, dale vuelta Espera, si estás poniendo al revés, bájaro es al revés Más es positivo, menos el negativo Déjame No, no, no No, 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 no Alerta roja, alerta roja, Andy está subiendo Listo Ahí viene Andy, hits losWorks ¡No! ¡No! ¿Qué habéis thermicę? ¡Mir benbum! Quédano, ya voy ¡asket no! Gracias.